Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, él tiene los ojos buenos. La edad se le vino encima. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. Lo hermoso, lo hermoso, lo hermoso. Soy tu silencio y tu cuerpo, yo hago tu sangre mi injections, yo soy tu sangre mi viejo. Mi Saludo es unyo, yo soy yo soy tucze. Vbec de Hongro, loafa.